Muy buenos días, señores periodistas, señores y señores de todo el país. Hace cinco días, el viernes 6 de marzo, dimos a conocer el primer caso de infección por coronavirus en el Perú. Lo hicimos porque una de nuestras responsabilidades de gobierno, la más importante, es proteger la salud y la integridad de nuestra población. Ese día, además de invocar a la calma y a la serenidad de los peruanos, señalé que mi gobierno no escatimará ningún esfuerzo, ni material, ni presupuestal para cumplir el objetivo fundamental de velar por la salud de nuestros ciudadanos. Esta mañana tenemos que informar que se han elevado a 13 el número de personas con coronavirus en el Perú. Se han analizado 487 muestras, de las cuales 474 son negativas y 13 son positivas. El Ministerio de Salud ha dispuesto todas las medidas que corresponden para que los pacientes, 8 que se encuentran en Lima, 2 en Huánuco, 2 en Chincha, los dos últimos en Chincha, y el paciente de Arequipa, que se encuentran todos estables, cuenten con una atención integral y monitoreo permanente. La Organización Mundial de la Salud ha elevado la alerta a nivel muy alto en todo el mundo por el aumento continuo en el número de casos y de países afectados en los últimos días. Como gobierno, hemos evaluado responsablemente la situación y hemos aprobado hoy en el Consejo de Ministros un decreto de urgencia que establece medidas extraordinarias para adoptar las acciones preventivas y de respuesta para reducir la propagación del virus en el territorio nacional. Estas medidas son, a través de este decreto de urgencia, se transfieren 100 millones de soles al Ministerio de Salud para reforzar los sistemas de prevención, control, vigilancia y respuesta sanitaria. Con estos recursos adicionales, el Ministerio de Salud podrá adquirir vehículos, insumos médicos y otros equipos biomédicos para atender adecuadamente a los pacientes. Asimismo, se utilizará en la contratación de personal necesario para garantizar la continuidad de los servicios de salud y atender la emergencia surgida que permitan brindar los servicios de salud para la atención inmediata de la población afectada. Además, se ha decidido postergar el inicio del año escolar hasta el lunes 30 de marzo. Esta medida también incluirá a los colegios particulares. Tenemos la obligación de proteger la salud de todos los peruanos, también de los niños, de los estudiantes. El Ministerio de Educación realizará una transferencia de 165 millones de soles para la adquisición de kits de higiene para los diferentes centros educativos del país, a fin de mantener condiciones adecuadas de salubridad y proteger la salud de nuestros niños. También hemos aprobado un decreto supremo que dispone la emergencia sanitaria y a través de la cual se dicta el aislamiento domiciliario de toda persona que entre al país proveniente de Italia, España, Francia y China por un periodo de 14 días a partir de la salida de dichas naciones. En caso de presentar sintomatología de infección respiratoria, las personas en aislamiento domiciliario se deben comunicar con las autoridades sanitarias de la jurisdicción correspondiente para la adopción de las medidas necesarias. Estas medidas se suman a un conjunto de acciones y protocolos que hemos adoptado con anticipación en hospitales, aeropuertos, puertos marítimos y terrapuertos. Ayer, todos los ministros viajaron a las diferentes regiones para reforzar las acciones preventivas, visitar hospitales y colegios y coordinar con las autoridades regionales y locales. Como gobierno, adoptamos las medidas, pero el trabajo de combatir el coronavirus es de todos los peruanos. Es fundamental enfrentar con medidas de higiene, con permanente lavado de manos con agua y jabón, con lavado de manos que debe hacerse permanentemente. Por ello, las entidades públicas y privadas tienen la obligación de prestar dichos servicios y los ciudadanos de mantenerlos. En momentos como este, es necesario mantener la calma y actuar con responsabilidad, pero sobre todo con solidaridad. Los peruanos hemos afrontado juntos diversas circunstancias y adversidades. Esta no debe ser una excepción. Autoridades y ciudadanos debemos estar hoy unidos, como lo hemos estado siempre en los retos que se nos ha presentado. Este decreto de urgencia que hoy aprobamos en el Consejo de Ministros, el cual va a continuar, hemos solamente hecho un corte temporal, momentáneo en el Consejo de Ministros para anunciar estas medidas que son de suma importancia, luego continuamos con la agenda propia del Consejo, van a meritar una serie de normas complementarias sectoriales. Por ejemplo, esta cuarentena que se ha dispuesto para los viajeros que lleguen al Perú, de España, de Italia, de Francia o de China, tiene que tener normas laborales para ver cómo se hace laboralmente, en algunos casos, si son trabajadores del sector privado, si son trabajadores del sector público, si son trabajadores independientes. Es decir, para cada caso tiene que el sector trabajo dar los lineamientos correspondientes. Entonces, tiene que haber normas sectoriales que acompañen las mismas. El decreto de urgencia, como hemos dicho, da no solamente más de 160 millones al sector educación para aprovechar esta coyuntura, estas circunstancias, para mejorar la atención y el servicio, no solamente educativo en las instituciones educativas públicas, sino también de salubridad. Vamos a hacer un refuerzo en las condiciones de salubridad de todas las instituciones del Estado en estas dos semanas adicionales que tenemos. No quiere decir que no hemos estado preparados. Si hemos estado preparados, en la parte academia pedagógica, ya más del 80% del material educativo ya está distribuido en todos los colegios del Perú. Estábamos listos para empezar las clases este lunes. Pero claro, esta circunstancia obliga a tomar una decisión responsable de postergar dos semanas y fortalecer también el cuidado en cuanto a aspectos sanitarios de todas las instituciones del país. Ahí estoy seguro que va a haber un compromiso de los directores directamente de cada institución educativa a los cuales se le va a dar un presupuesto adicional en función de las características de cada institución educativa para que mejoren. Este decreto de urgencia da 100 millones de soles al sector salud. Tenemos que estar preparados. Como bien lo han dicho los expertos, no solamente nacionales, internacionales, el mayor porcentaje, un gran porcentaje, más de 80% de los que llegan a infectarse del coronavirus van a tener síntomas leves, van a tener síntomas muy leves, pero va a haber un pequeño porcentaje que pueden agravar su situación. Tenemos que estar preparados para ese pequeño porcentaje. Hospitales con áreas de aislamiento, con el equipamiento necesario para atender a esta cantidad que va a ser reducida en porcentaje, pero que igual merecen toda la atención. Entonces, con el presupuesto que del fondo de contingencia se ha transferido al Ministerio de Salud, vamos a hacer la adquisición de esos equipos necesarios y del personal complementario para poder dar la cobertura. Pero finalmente, son medidas que responsablemente damos como gobierno. Pero la principal respuesta es de toda la sociedad, es de toda la población. Tenemos que ser todos responsables. No puede ser que el número 113 tenga reportado que más del 80% de llamadas sean llamadas falsas. Es un tema tan delicado. Cuando seguramente hay ciudadanos que están tratando de comunicarse con el 113 para recibir instrucciones verídicas sobre qué hacer, está ocupada la línea por 80% de personas que llaman en broma, de manera falsa, colapsando la línea. Eso motiva que se inclemente el personal de recepción de llamadas, pero también motiva que llamemos a la población para que responsablemente actúe con estos servicios. De igual manera, nosotros estamos declarando esta cuarentena por 14 días de los pasajeros. No podemos hacer un control personal de todos y cada uno de los pasajeros, porque son miles los que llegan. Se harán controles aleatorios y sistema de control en función de registro que vamos a tener a su ingreso. Pero la responsabilidad es de cada ciudadano, del viajero que está llegando, de zonas donde la incidencia del coronavirus es bastante alta, de sus familiares, de sus compañeros de trabajo, de sus vecinos. O sea, todos tenemos que actuar responsablemente. Y si lo hacemos como gobierno, como instituciones, como ciudadanos, este problema de carácter mundial va a ser enfrentado de manera responsable. Y esperamos, y tenemos la confianza que los resultados van a ser satisfactorios. Hemos visto que en cinco días hay un incremento, pero no es un incremento exponencial. Estas medidas, lo que están tratando es evitar que haya una disparada de casos de manera muy grande. Con estas medidas no quiere decir que no van a haber más casos, pero se van a atenuar y va a haber una curva suave, que es la que esperamos de aumento de casos, para que permita, como gobierno, poder enfrentarlos de manera adecuada. Y también para ese rol es muy importante la colaboración de todos ustedes, los medios de comunicación, con información real, verídica, informando a toda la población sobre las medidas de higiene y de responsabilidad que debemos tener todos los ciudadanos. Así que, juntos, autoridades, instituciones, periodistas y población en general, vamos a hacer frente a este problema de la manera más adecuada posible. Muchas gracias.